...que hoy han puesto sobre la mesa y lo van a poner en la FIFA. La Federación Mexicana de Fútbol quiere cambiar radicalmente el fútbol, así como lo oye. Vamos a escuchar a Decio. Simplemente lo que les quiero decir, el 26 en la noche no va a haber grandes noticias. Va a haber un documento claro y un grupo de gente responsable de ejecutarlo en los tiempos en que se tiene que ejecutar. ¿Ya escucharon, señores? Pero nosotros no vamos a estar ahí, ¿eh? Sí, pero el 26... ¿Esto es el 26, no vengo a trabajar? No, es como el día feriado. Sí, feriado, sí. El día 26 no te lo bajamos nadie. Yo entiendo algo, y lo comentábamos en la redacción, pareciera que quieren bajar las expectativas, ¿no? Sí, me parece que va más por ahí. De bajar las expectativas... ¿Te puedes acomodar tu chicha, señor, porque traes ahí un cable que se te ve muy feo, Zamora? Tú cuida tu imagen, o sea, vale mucho tu imagen. Y mereces el respeto. No, pero peor. Estás peor. Ok, el día 26 se le va a prestar a los dueños, que ya la conocen esta liga. Además se va a hacer ya, así quedó, señor, lo que ustedes nos pidieron. Lo que ustedes hicieron ahí de puntos, de cargos, todos, a ver, ya se arregló esto, aquí está, vámonos. Pero lo que es trascendental el día de hoy son las propuestas que vamos a dar a la FIFA. Las propuestas que ya verdaderamente llaman la atención. Ahora, vamos a hacer las cosas serios, no empecemos con esto, o sea, ¿es serio esto? A mí me parece, a ver, vamos a escucharlas. Bueno. Vamos a escucharlas. ¿Qué vamos a escuchar, las propuestas? El documento con los 30 puntos para la reforma del torneo mexicano está listo para ser presentado en la Asamblea General el próximo 26 de abril, informó Decio de María Serrano, quien para no levantar más ámpula, le pone distancia a su candidatura como el comisionado para esta nueva liga. El candidato es lo de menos, lo he dicho 25 veces, lo más importante es el proyecto, y el proyecto está prácticamente terminado, y la Asamblea tendrá que validar el documento y entregárselo al grupo de trabajo que la Asamblea mejor determine para que ejecute un proyecto que tendrá que ejecutarse una vez que termine el torneo vigente, o sea, el día siguiente que termine la final. La Comisión de Desarrollo Deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol se reunió este día para afinar los últimos detalles a poco más de una semana de su presentación ante los dueños del balón. En esos detalles está una propuesta para tratar de erradicar que equipos salgan a no perder o solamente en busca del empate. Se ha platicado como una alternativa, nada más que esa es una determinación que no podemos tomar unilateralmente y tenemos que solicitar el beneplácito de la FIFA, poder instrumentar un procedimiento donde el empate a cero genere cero puntos, el empate a uno genera un punto y el empate a dos goles o más genera dos puntos, como un programa piloto, como se han tenido programas pilotos como por ejemplo tener cinco árbitros en la cancha. Alejandro Rodríguez de Tigres dio un panorama de lo que los miembros de este comité pretenden venderle a los demás propietarios de equipos de la primera división, aunque los conceptos que maneja suenan más a una utopía. Va a ser una liga más competitiva, que va a tener detalles únicos, hay una liga que entusiasme, hay una liga que lleve gente al estadio, hay una liga que mantenga el interés del aficionado vivo hoy en día. TBC Deportes, Abraham Guerrero. Bueno, ahí están las ideas. A ver, no es en serio, no es serio esto. A mí me parece buena idea. No es serio. A mí me parece buena idea. No es serio. Y me pueden decir vendidos, me pueden decir comprados, por eso de María, me pueden decir lo que quieran, pero a mí me parece buena idea. ¿Qué? Que hay un empate a cero y le den cero puntos. A ver. Me parece muy buena idea. ¿Qué aberración? A ver, en un fútbol. No, es más, fue tan buena idea que hasta hoy ya se fue pitando de México. Raúl Arias fue ancienciano de Perú, porque dice, ya no puedo trabajar aquí. Es ese tipo de técnicos que tienen que evitar el fútbol mexicano. Gerardo, a ver, por Dios. En cero a cero está bien que no haya puntos. No, es una aberración. A ver, por Dios. Que se preocupe en lo deportivo. No hay esas tonterías. Ya México puso en mar, hace 20, 25 años, en la segunda división, el equipo que ganaba de visitante, cuando eran de dos puntos, se le daban tres puntos. Y no estaba mal. Eso era, pero es bueno. Y después ya lo hicieron. Cuando ganabas como local. Eso es un gol extra, ¿estás de acuerdo? A ver, 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 escúchame, escúchame, por favor. Más, pues si llevas media hora hablando. Cuando pusieron ese aspecto de los tres puntos de visita, fue copiado después por todo el mundo, ¿eh? Claro. Es un gol de ventaja que le están dando. Ahora, a la Champions, el Madrid tiene un gol de ventaja. Pero es por el gol de visitante. Ah, es el gol de visitante. Ah, pues aquí es lo mismo. No, ¿cómo va a ser lo mismo, por Dios? Ah, perdóname. Pero esa no es la solución. A ver. Por favor. A ver, hoy me parece que se tiran esta jalada en los pelos. Ah, si hacen, ¿por qué hacen? No, no. Si no hacen, ¿por qué no hacen? A ver, habla tú. A ti parece que te pagan para los comerciales. ¿Para cuál comercial? Porque los comerciales mientas madres, pero aquí te quedas calladito. Ah, yo sé que yo hacía comerciales. Nunca he hecho comerciales. No, no, no. No están algunas cosas que hacemos aquí. Me puedes decir lo que sea y me puedes decir vendido de la facción. Yo también estoy de acuerdo con los 0-0 que no haya puntos para nadie. No, bueno, Gilberto, estás enfermo también. Es una estupidez, hombre. No seamos trogloditas. ¿Cómo se ve que nunca tocaron un méndigo balón? ¿Me estás diciendo trogloditas? Un méndigo balón. Y tarado. Nunca se han puesto un short, una playera y han estado en la calle, entonces no juego. Esto es cuando Iker Casillas, cuando Memo Ochoa hace un partidazo. ¿Qué tiene que haber Iker Casillas aquí? Aquí no juega Iker Casillas, Gilberto. Estoy hablando de un corte. Escucha. Aquí hay técnicos como Eubi. Aquí hay técnicos como la Pájara Chávez, como la Pájara Chávez, que lleva cinco goles, seis goles el torneo. Yo me quedé calladito cuando tú estás hablando. Nada más. Cuando Memo Ochoa, cuando algún arquero extraordinario haga un partido de época, tres atajadores, y si el equipo no merece un punto, ¿cuál es la esencia del fútbol? No, no, no. Hay todas cosas diferentes. Entonces, ¿cómo hablar los empates ya? ¿Cómo están borrados los empates? ¿Te están diciendo los empates a otro? A ver, Gerardo. La esencia del fútbol no tiene que ver con el gol. En el deporte estadounidense, cuando hay empates, se va a la tiempo extra. Ajá, en el básico, 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 en el básico. No, imagínate, o sea, el portero hace un extraordinario partido. ¿Qué es el equipo que merece un punto? El americano igual. No, el americano es un punto. A ver, y buscas que alguien gane. Yo digo que sí. Y debes de buscar que alguien gane. Se van a evitar técnicos randeleros. No, 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 no. No, a ver, el técnico se va con esas reglas, no. O sea, programas, pilotos, se pueden hacer. Que el médico haga lo que se le recae, que las bolas son diferentes. A ver, esa FIFA, ¿eh? Por eso. No es aquí. Relax. Lo de la organización de los árbitros, nada lo hacen en México. No, Argentina. Eso fue en Brasil. No, bueno, ¿qué es eso? Eso fue copiado. Lo de los cinco valores empezó en Argentina. No fue en México tampoco. Pero eso porque fueron programas pilotos que se han aplicado. Por eso, pero... Ah, bueno, no estoy de acuerdo. Yo no estoy diciendo que no. Ah, ok. Pero eso no fue en México. Decías en Madrid-Valencia. Pero, ¿te acuerdas del partido de Viernes Jaguares-Tijuana? ¿Lo viste? Ah, bueno. Entonces, cambia el concepto. Era patético. Cambia el concepto. Y con esto va a cambiar a todos. Cambia el concepto. Aquí hay que ver más de tres goles. De treinta partidos. Si ganas, cuatro, tres, un punto más. Punto. No, a ver, no el verte. A ver, el fútbol ha sido así toda la vida y es parte del esencia del juego. Sí, ya parece Tommy Morales con el béisbol. Ojalá, parezca una institución en el béisbol. Que no, porque tiene que salvar los partidos de béisbol. Qué pena. Y Plinio Escalante, que lo está viendo en este momento, presidente de la liga mexicana de béisbol, ha tratado de inculcarles la cultura de que los partidos de béisbol sean más rápidos para que el piche vaya más rápido. A todos los tradicionalistas del béisbol lo mandan al carajo. Y sabes que aquí todos los tradicionalistas que son como ustedes, que no están preparados para el cambio. No, no, no están preparados. Todos como los que están, los que están pisados, no han tenido la pelota. No han jugado, no han jugado, nunca en su vida. Jornada 15, ya te dije el 0-0. Jornada 14. Ejemplos. A ver, la federación de fútbol. Ejemplos, chilino. El último en decir, poder decir, abrir la boca para proponer algo que haga este deporte. Porque se va a preocupar en lo deportivo toda su vida. Yo veo una federación que trabaja, que intenta hacer cosas. Y no veo una federación en la Argentina. Sí, sí. No, perdón, a ver. Yo no veo la AFA que intenta hacer grandes cadis revolucionarios. ni veo pero aquí está está en un producto muerto México va a renovar el fútbol mundial fue 0 por 0 a ver jornada 14 Morelia Atlas viernes por la noche 0-0 ¿no fue patético el partido? ah no y el Madrid contra Valencia no está olvidado no estoy hablando del fútbol de México ubícate pon tu GPS pon tu GPS y pícale en el centrito y vas a ver dónde estás México Distrito Federal maestro no estás en Madrid no estás en Valencia esto es una propuesta FIFA para que se modifique las reglas del mundo las Pumas que viniste aquí un domingo a criticar ese 0-0 claro ah ok no espantoso me voy más atrás a cambiar claro por Dios me voy más atrás si lo van a hacer aquí en tu pueblo el 0-0 es el marcador más común en el mundo el 0-0 es el marcador más común en el mundo el marcador más común en el mundo tradicionalista el fútbol es el 2-1 el 0-0 es el que más se da en todo el mundo San Luis Pachuca en la jornada 10 no fue patético el partido no merece un solo punto ninguno de esos dos si tú fangas los 0-0 fueron cuatro patéticos ¿te acuerdas de Pumas? todos los días que al minuto 20 detengan para que te un comercial que detengan al minuto 20 para que te un comercial claro eso es extraordinario por eso lo tuvieron que cambiar Chirinos Gilberto Luis no están diciendo que van a pagar el partido del minuto 20 están diciendo el 0-0 ya lo hicieron ya lo hicieron ya lo hicieron no lo hicieron alguien abrigo y los tiraron a la basura también un día crearon publicidad en los árbitros y también los pararon cuando ahora todos los árbitros del mundo tienen publicidad y fueron los primeros en el mundo de hacerlo y no fue lo primero en el mundo en hacerlo ya todos los árbitros del mundo lo tienen en ese momento si tenías que crucificar a todos porque como tienes ya la mentalidad cerrada y tú también como caballito con una zanahoria ahí que va tiene una mente cerrada por Dios como fue la liga la liga mexicana la que proponen Pumas estudiantes a ver Alberto lo de la publicidad en México fue Italia la primera publicidad que sacó fue Berlín y Colina en Italia no 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 lo que cambia tú cantaste las papitas yo estuve tú partabas lo de las papitas cuando Pierlín y Colina hizo anuncios eso tiene en Italia muchos años mucho antes que aquí Pumas yo ahora lo pongo el Pumas estudiantes que hasta Paco Villa en la transmisión de Televisa dijo da vergüenza que han jugado fútbol estos 11 haber narrado este partido fue uno hay nueve no hay nueve partidos por jornada si tú me dices de cada nueve ocho son cero no podemos pensar que va a revolucionarse porque el empate unes tres en la jornada diez cero cero patético los partidos San Luis Pachuca y los otros siete son siete hay mayoría hay mayoría en lo otro Tijuana América en esa misma jornada Tijuana no va a pasar a ver es antitroglodictamente pensable ese día Tijuana América le dieron un punto a cada quien el mismo sistema que están proponiendo ahorita no terminó con nueve Tijuana Jaguares no es un problema en América tú crees que no merece ese equipo con nueve tener un punto contra once pero si lo va a tener lo va a seguir no dices tú que no porque es 0-0 no era 1-1 ah bueno y si queda 0-0 ah pues queda en 0-0 le van a dar cero no no es lo que a ver señores o sea el esfuerzo de los nueve no merece un punto aquí hay que hacer están totalmente a ver Gilberto no voy a hacer un par de aclaraciones un par de aclaraciones aquí que lo merecen un par de aclaraciones entonces quiero un corte que te pegues en la cabeza o que te vean en la cabeza no es esa idea para empezar y segundo el expresarla no es vomitar porque aquí vomitan ideas o sea las vomitan no para ti están vomitan ideas para ti por Dios para ti no es una buena idea por Dios o sea lo más verdadero que he escuchado en mi vida a mí me parece que es una buena idea empate con goles puntos a mí me parece que es una buena idea y lo vamos a revisar eso es lo más Italia que Italia va a tener después de tres goles Italia con 0-0 así mira hubiera surgido de España o Inglaterra me parece a ver 0-0 y tengas el primero yo no mulitas yo no 0-0 yo no quiero ver nada no quiero ver nada porque yo soy perfecto soy perfecto soy chirino soy perfecto no veo a los lados no quiero ver la innovación quiero ser así quiero ser así en mi vida soy chirino soy chirino soy chirino como se va a reír cuando lo escuche cuando va a decir oye chirino eres una mula me va a pasar eres una mula y tú eres un caballo con una zanahoria y así que va a haciéndole así nada más y tú también ya veremos tú también ya veremos cuando la FIFA a ver cuando la FIFA le diga que no ya verás ya verás ya verás cuando la FIFA le diga que no porque por aquí también iba a ser la federación que regresamos imagínate si esa es la principal liga deportiva lo que le espera a la nueva liga si no bueno pronósticos deportivos queremos saber si ganamos o no ganamos vamos a ver ya tengo sed ya